GACHE POR EL FOLLOW Me acuerdo de que ahí había una calavera Moni Podría haber palmao Seguramente Eh Hola gordito Pfff Vale ¿Dónde mierda? Eh Y no te pases delito Vale Mórete Vale 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 Me gusta eso Daño cuatruple Vale 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 Hola Creo que tengo que subir No, de hecho Hola ¿Qué tal? ¿Tengo que venir aquí? Gracias por el follow El patrón energético del acumulador Indica que está casi en lo más alto De esta instalación argentina Si rompe el acumulador Que hay que entrar en un tallo alto Podría abrir un portal a su mundo Que nunca podremos volver a sacar Tampoco es mala idea ¿Qué tal? ¡Gracias! Vale Venga, chao No ¡Gracias! ¡Gracias! Por aquí había munición Yo me acuerdo ¡Ah! ¡Hala, gorda! ¡Qué mierda! ¡Acaba de pasar! ¡Qué mierda! ¡He dado con la motosierra y he explotado! ¡Qué mierda! Vale. Sospechoso. Para... Vida. Hijo de puta. Turo. Ahora. Focuuuus. Exacto. Jeje. Dos por uno. ¿Cómo? Vale. El camino al infierno estaba comenzado con energía. De hecho, puede ser que haya sido subnormal. Vale. No mucho porque vuelve para arriba. Vale. 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 Creo que lo acabo de pillar Me da a mi Casi Casi Pero no También te digo que se ha caído la mitad de distancia Y se ha muerto de una Putisima madre Cagaprisas, cagaprisas Lobo deja de ser un cagaprisas Cagaprisas, cagaprisas Cagaprisas El camino al infierno está pavimentado con energía Cagaprisas, cagaprisas Cagaprisas, cagaprisas Cagaprisas, cagaprisas 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 No What Ah Básicamente No puedo hacer un guardado rápido El modo Pussy Pasa ahora, pasa ¡Porque a ti no te afecta! Podría comprobar si a mí me afecta o no Pero no quiero Me la ha jugado que flipas Eso está muy lejos Ah, pero este no Pero siento que es ahí Pero... No lo voy a conseguir Ah, pues sí Llevo mucho tiempo aquí No me gusta el rollo plataformas ¿En algún lado ha salido punto de control? Porque si ha salido no lo he visto Muere Muere Toca Te Lotas No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta No quiero No me gusta No me gusta Un momento, ¿por aquí no es por donde vine yo al principio? Un momento, ¿por qué no es por donde vine yo al principio? Un momento, ¿por qué no es por donde vine yo al principio? Un momento, ¿por qué no es por donde vine yo al principio? Un momento, ¿por qué no es por donde vine yo al principio? Ah, coño, por aquí Coño, qué susto, ¿sabes? Pues menos mal que me da cuenta Nadie puede impedir que exija lo que se me debe Lo que se me prometió Bienvenido a la UAB Abrimos las puertas del izquierdo con la llave del puro ¡Esto no es el final! ¡Se suicida! ¡Suscríbete! 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 Tengo cuadruple ¿Cuánto llevo aquí, en la torre, en este nivel? ¡Me cago en la puta! ¿Cuánto llevo aquí, en la torre, en la torre, en la torre ¿Cuánto llevo aquí, en la torre, en la torre, en la torre, en la torre, en la torre ¿Está aquí? ¿Cuánto llevo aquí, en la torre, en la torre, en la torre, en la torre, en la torre Vale. Vale. Hola. Hola. ¡Muy... ¡Muy friend! ¡Vale!